El flamenco se hace presente en el Teatro Villa de Mairena con el espectáculo H.T.H.B. de la compañía de Gonzalo Quintero. El baile de Aroa Barea materializa mañana sábado a las 9 de la noche la huella desde el presente, la mirada atrás y los pasos que recorremos a través de los palos del flamenco. Al cante, Juan Reina y Jesús Flores y Javier Leal a la guitarra. El domingo se bendicen los belenes de la Hermandad del Rosario a las 5 de la tarde en su casa de hermandad y de la Hermandad de las Mercedes a las 6, donde además se ofrecerá una chocolatada a los asistentes. También en su casa de hermandad desde mañana y hasta el próximo miércoles pueden visitar la exposición de dulces de convento y llevarse con ustedes cualquiera de las delicias que pueden encontrar, en horario de mañana y tarde el domingo y festivos y de 5 a 9 el resto del día.